Música Siendo las 2 y 50 pm, en la tarde de hoy, ingresó a esta sede de la emergencia de salud Chacao un joven de 20 años sin signos vitales. Un golpe en el pecho es la presunta causa de la muerte de este joven. Y nuestro retiro de esta organización, como lo dije, no es coyuntural, no es coyuntural. Tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, tiene que ver con la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo. Gracias. 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 Gracias.